Bien, episodio 25 del Den Ring A ver si se escucha todo bien, si He cambiado una movida del OBS Para poderlo ver en pantalla completa Que creo que así se calienta menos la gráfica Bueno, whatever Estoy en Necron, que en teoría es donde Debería aparecer el lobo El Blythe, ese como se llame Y lo único que he hecho fuera de cámara Pues ha sido buscarle, no lo he encontrado Pero ahí arriba En esta parte De las columnas En la parte superior había un objeto y lo he cogido sin querer Y es un talismán Un talismán que os voy a enseñar A ver dónde están los talismanes Igual en la parte de talismanes A ver, era uno que era una raíz Este, aumenta considerablemente La robustez, la inmunidad y la concentración Lo cual no me disgusta Me lo pondría si tuviese un hueco más Pero es que fijaros la build que tenemos Aumenta la potencia de ataque al atacar De forma sucesiva Aumenta la destreza La resistencia se recupera Y lo de las runas Y me sobrase el nivel O las runas En un punto en el que estemos Que se yo A nivel 200-300 Pues me daría igual Quitarme ese anillo del abejorro Y ponerme otra cosa Así que de aquí me voy a pirar Y nos vamos a ir A los puntos de interés Que tengo marcados en el mapa Primero Primero esto Y luego vamos a continuar Con la misión de Millicent Un poquito Nada más Los tres pasos que siguen Vale Punto en el mapa ¿Cuál es? Es el 1 Pues vamos a ir hacia el punto Número 1 Que es para allá Vale ¿Qué vamos a hacer allí? En teoría esa es una de las torres Bueno, la torre mejor dicho Que activa la runa de De Radam Vale Así que por eso es la cosa De venir aquí Igual nos comemos los moquitos Porque para acceder Creo que había que hacer parkour Vale Este ya no molesta más Me gustaría que fuese de día La verdad Por cierto No sé si es aquí O más adelante Que por la noche Aparece un pollo Que te da el mejor arma del juego Una que congela Y hace no sé qué Pero bueno Eso ya lo iremos viendo Más adelante Es que por la noche A ver Me voy a poner el farolillo ¿Dónde está el farolillo? Aquí Por cierto Nuevo parche Espero que Ah Se note en cuanto al rendimiento Porque no es un juego A ver Es un juego tocho y tal Todo lo que tú quieras Pero tampoco es clave Que se ponga la gráfica A 50 millones de grados Que igual Es por la gráfica Que tengo Bueno De todas formas Me pasaba igual Con Este como se llama Horizon Zero Town Es un juego Que se ve que no Debería De chupar tanta gráfica Bueno No sé que lo quiera jugar En ultra En 4K No sé que No sé cuántos Pero no es mi caso Y aún así Se ponía la gráfica A cocer Es en plan Bueno Pero si Con otros juegos Que se ven mucho mejor Que este La gráfica tira menos Entonces no sé Es cosa de optimización De los juegos en PC Hostias Aquí hay que tener Mil ojos Y en verdad La entrada No sé dónde está Como haya que bajar En vez de subir Estamos en la B A ver No se ve la gran cosa Desde aquí Aparte lloviendo De noche ¿Qué más puedes pedir? Vale Esto es la puerta Ah Se entra por una window Me sirve Espero que se esté grabando Porque fijaros Yo hago así Y el juego se pausa Totalmente O sea que sí Se está grabando bien Debería chequear A ver Llevamos unos cuantos minutos De grabación Y la gráfica está Pues mucho mejor Que antes En los episodios anteriores Pero que mucho mejor Vale Esto es para subir Pero luego voy a querer bajar Había otro camino Por ahí Vale Let's go Aquí está El punto del mapa Que marqué Imagino que se quita solo Que ahora mismo No sabría deciros Si la gráfica Está sufriendo menos Por el tema del parche O por el tema De haber puesto el juego En pantalla completa No lo sé Solo quiero que no haya más Craseos ¿Cuántos craseos llevamos Con este juego? Por ejemplo El Resident Evil Village No craseo Y en teoría Es gráficamente más potente Que esto Bueno Nevermind A ver A la hora De todas formas La primera gran runa La de Godric Creo que nos da Lo mejor Que nos puede dar Que subir todos los atributos Esta no sé Esta no sé Que subirá Vale Gran runa De Radán Restaurada A ver Inventario Objetos clave No sé qué Aumenta los PS Los PC Y la resistencia Máximos Ya Pero es que La otra Te sube de todo Un poco Entonces No renta mucho Aunque todo es discutible Pero ahora vamos Al otro lado A la parte descendente De esta torre Por cierto Se nos ha activado Efectivamente Podría haber usado El teleporte Sí Que las misiones Tanto la de Milizen Como la de Lobo Como la de Rani Son muchos pasos Lo menos 15 o por ahí Cada misión Y eso Te miras una guía Y te la apuntas Para traerlo O te acuerdas De dos o tres pasos Que es lo que vamos a hacer hoy Y el resto Pues en otros episodios Eso ya sabéis Que hay gente Que se prepara Las series Bueno En este episodio Vamos a conseguir El gran garrote De los Power Basinga No sé qué Y vamos a derrotar A este jefe Jefe Que ya se han estudiado Fuera de cámara Viendo 80 vídeos Que no es el caso aquí Ojo A ver, a ver Vamos por partes Tomar por culo Toma Ahí está Facilito Y esta puerta ¿Dónde llega? No se abre por este lado Tipiquísimo A ver A ver No me quiero caer Porque es muerte segura Pero tiene pinta De ser por aquí Ah, ya por Dios Ah Hostias Bueno Era una posibilidad Podría pasar Y si me pongo El anillo Del gato Ese Aunque solo sea Un rato Primero voy a matar A estos dos Otra vez Y luego ya nos cambiamos Al anillo Del misimino Que no se Si lo tengo aquí O era en la otra Partida No lo se Creo que si Lo tenemos Bueno, esto Instant Stagger O Stagger Como se llame Ah Bueno, es tuneado Vaya Pega bastante Es tuneado Y ala A chuparla ¿Dónde están mis runas? Por cierto Estoy viendo Que me están dando Bastantes 32.000 A ver Ah Otra vez Me muero No calculo Las distancias De los saltos Que si saltase En plan Como Sekiro Que corría Un montón O Que estuviese El gancho De Sekiro Eso ayudaría Bastante Vale Otra vez Aquí No sé qué Hostias Ese movimiento Era de los Caballeros Plateados Que me tira Cosas Cualquier cosa Me revienta Y eso Que tengo Una armadura Pesada Es lo que Me raya O sea Los que Vengáis Aquí Con la Armadura Ligera Tipo A ver ¿Cuál Tenemos? Tipo De estas Os guansotean ¿No? Y esta No es pesada Pesada Pero si Estas Son las Pesadas Estas Son ya Tipo Javel Esta La teníamos Y decíamos Que olvídate Porque pesa Un montón La Escamada No está Mal Pero el Chiste Estaban Que pesaba Más Que esta O sea Hay varios Niveles De De armaduras Para todos Los gustos Vaya Otra vez He cogido Las almas No verdad Creo que no Por liarme Hay a enseñar Las Las armaduras Bueno El episodio anterior Empezó así También Pillando un montón Y luego resulta Que había que hacer Parkour Por los tejados Toma Eso Lo que quería Vale Creo que las almas No las había pillado A ver Si Pues nada Así es como Se tiene 40.000 En un momento Vale Ya estaría Y ahora Por donde O sea La lógica Indica Que es aquí Y no me he muerto No sé por qué Ah claro Igual a ser La torre de Radan La gravedad Está cambiada Porque Radan Era el señor De De la gravedad ¿No? Usaba magia morada Como Ganondorf No quiero decir nada Es que hay tremendas Refes en este juego A Zelda Las manos Que también están En los Zelda El mímico Que la pelea Hace tremenda Refes Al Templo del agua Cuando luchas Contra Dark Link Que hace lo mismo Que tú De hecho eres tú Y creo que alguna más Que todavía no hemos visto A ver Ah Me muero Pues no sé Cómo bajar hasta aquí Oh Un enemigo nuevo Ah Por cierto En la ciudad de Necron Cuando conseguimos El mímico Al final del todo Abrimos un cofre Y ese cofre Tenía una daga Dicha daga No es un arma A ver Os lo voy a enseñar Objetos clave Esta daga Esta daga No la podemos usar Es un objeto clave Hay que devolvérsela A Rami O Rani O como se llame La bruja esa Del principio del juego Que nos da la campanita A ver Ah A ver Toma Esa es la buena Chupar la cruz Vale Otra vez aquí Me runas Ya pasarán De los 40.000 Este salto Es tan justo No sé Cómo no me mato Aquí La verdad Intuyo que es Por las razones Mencionadas De Radan Y su vieja A ver Ahora aquí Viene lo jodido Lo peligroso Lo dangerous Lo dangerous A ver Quizás Si hago así Vale Guay I got it Y ahora ¿A dónde? Igual dejarse caer Por aquí Si Hostias Hostia Que no me he curado Esa es la buena A ver Saltito Esto que hace Subir o bajar Vale Esto va a ser Para abrir la puerta La puerta Que estaba cerrada Antes Pudiera ser Va a ser Hostias Vale Le quito Entre poco Y una mierda Ojo Dios Mariposa en llamas Tremendo Bicho Para que te de esa Porquería Bueno Aquí tremendo De item ¿No? Fuerte invisible No, ¿verdad? Que estafa O sea Esta zona No tenía Nada Importante A no ser Que te quieras Farmear A ese Bicho Vale Igual Saltando Por ahí Si Pero no Igual Por allí Había otra Cosa Otro Ascensor O algo Pero es que Lo lógico Sería Bajar A ver Esto me recuerda A Norlondo Me cago en todo Todo me recuerda A Norlondo También conocido Como Anor Que me caigo A ver Hay que saltar Ese palito No me he matado De milagro Vale He usado Todos los viales Que no quería usar Pero bueno Aquí se me reponen Ancara Messi Ancara Messi Vale Me gustaría Este bicho Mola Me gustaría Su armadura La verdad O su espada O sea Tiene pinta De ser una espada curva A la Chuparla Cruc Vale 50.000 almas Voy a ver Si puedo subir De nivel La selección 3 De todas formas Creo que se me Bogueó el juego Porque juraría Que en el episodio Anterior Usamos Las almas Pero luego Al cargar la partida La seguía teniendo Entonces no sé Si subí de nivel O no Al final Vale Que estaba yo mirando Aquí no es Claro 61.000 Esto dará 10.000 No verdad Bueno Suficiente Veis Ya somos Nivel 100 Más o menos Un poquito A la vida No La vida La vida La vida La vida Subiendo La barra De vida Bueno A ti ya te he matado No quiero más Uy Un boss No quiero más problemas Con ese A ver A ver A ver Me faltan manos Fuck No se puede estar a todo Vale A este ya le reventamos En su vida Pero estaba en otra parte A ver Yo lo que quería hacer Es esto La vida La vida La vida Toma 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 Joder Lo que pega No Ahí está El sangrado Ah Que me mata De dos GG Por eso hay que gastar Las almas Siempre Antes de un boss Por esta Mierda La vida La vida La vida No quiero Me pinga En tu cu Nanino 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 A ver A ver Me voy a activar Todo esto Antes del combate Y ahora si Ahora vengo con todo el poder Con todo el flow Con todo el Ah Y con esto le reviento Le quito 200 más Vale Un poquito De esta Azul No sé Qué Pero bueno Venga Hombre Cada vez que me tomen Un estux Va a hacer eso Y cada vez que haga Ese ataque Va a saltar Pero bueno Hala Que cada vez que me tomen Un estux Va a hacer eso Está claro Vale Fasea Haz lo que te salga Al culo Ahí está Sangradito Bueno No tengo Magia A ver Haz algo Pero eso no Pero bueno No está mal Podría tirar de mímico Pero Paso No contaba yo Con que empezaba Con esa mierda Opinión Tira Volada El fuego Obviamente Toma Toma Vale Aprovecho Para tomar mano azul De estas Va a fase Ahí la fase Ahí la fase Te relajas Ahora me tomo Esto Ah La stamina Mierda No me dejaba Arrolar Bueno Pero ya Más o menos Le tenemos Lo cual es bien Toma Tira 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 a ver, estaba pensando que igual la contra al fuego negro es sagrado digo yo pero no me voy a cambiar las piromancias ahora vale, estaba pegado, como? no lo sé mierda menos mal que era de defensa siempre que me tomo un estus, hace esa mierda como le sabe, al esquive nada no me voy para atrás, haz tu mierda vale ostia ala, chuparla, perro ajá, xd capucha de apóstol sacrodermo, nueva armadura y por qué sigue la música, ya está, para y aquí un cofrecito espadón del exterminador de dioses, a ver esto que hace espadón, 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 no veo ningún espadón será este, ah bueno, nos pide 20 de fe pues sigue teniendo fe que yo no la voy a subir aunque dicen que es lo más roto del juego es la fe ah, esto nos saca fuera directamente van fuera de aquí, a tomar por culo bueno, pues ya tenemos esta gran runa activada y lo siguiente que íbamos a hacer era milicen milicen en teoría aparecía aquí bueno, por aquí cerca que pasamos por aquí hicimos un giro de cámara y no la vimos está más lejos a ver este punto no me suena, este no es será este vale, era aquí aquí está la doña ha hecho ahí captura de pantalla vale, no tiene el brazo, eso ya lo sabemos es obvio tiene los ojos amarillos los ojos amarillos creo que representaban la locura, no? o sea, decían que los los que tenían la locura la echaban por los ojos, no? por eso hay enemigos que que expulsan esa cosa por los ojos a ver está un poco ensangrentada, no? esta mujer bueno, never mind bueno, never mind tenemos que ir a buscar su brazo que está aquí punto número uno siempre es el uno vale, como se llega hasta allí? pues ni idea vamos de improvisación vamos de improvisación I don't know Rick será por allí recto? no, ahora habría que girar para acá pero no en este juego no te puedes parar ni un segundo eh me cago en la fruta ¿que? se me ha desconfigurado el maldito botón no se, estoy mirando por si hubiese cuevas o algo por aquí que nos hemos saltado un montón de cuevas también tipicardo vale, estamos yendo bien no puedo abrir el mapa, obviamente vale, si, esto es el castillo ese, ¿no? si vale pues debería haber un punto de la gracia aquí por gentileza de Miyazaki eh, te me calmas aquí va a haber putrefacción de esa roja que equivaldría al tóxico del dark souls eso te quita vida, vamos a los pitrun, eh junto de la jiji eh, tenemos 114.000 almas ¿de qué? ¿alguien me puede explicar de qué tenemos tantas almas? ¿será algún bug del parche? no lo sé, Rick a ver voy a viajar aquí a ver si con el viaje rápido por lo que sea no pues no sé pues no sé de qué teníamos almas me ha pasado lo mismo eh cuando abrió el juego otra vez después del episodio ah, igual es el el boss ese que hemos matado del pontífice es este mierda pudiera ser las almas del apóstol pero juraría que he subido el nivel ahí no lo sé oye, estos enemigos ¿qué pasa? tanto de que quitan tanto ojo esto me recuerda al Darsus 1 este tipo de castillito vale, por ahí guata mucho objeto de tal veneno a punta pala no interesa pues en este castillo castillo nos van a partir tiene toda la pinta voy a descansar porque me ha partido la cabeza hostias eso que son magos hostias bueno, estos por lo menos no tienen media hostia lo cual me agrada messi, 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 bocadillo de chorizo messi ala tomar por culo a ver ojo vale, por ahí continúa la cosa piedra de forja 4 si dan piedra de forja 4 y no más de más nivel eso es que esta zona no debería ser muy elevada de nivel voy a mirar aquí arriba por si tenemos mejor visión vale, hay casitas ahí metidas en el lodo ojo muere altísimo vale, aquí hay mucha gente y poca salida por ahí se puede hacer parkour estos son lentos realmente hostias esto ya es serious business aquí solo puede haber un imputrecible de esos y soy yo lo que pasa es que tiene más tamaño este vale, aquí está la prótesis de la valquiria es una valquiria o sea las teorías del árbol áureo en teoría es yggdrasil pues aquí se confirma si metes valquirias con la palabra valquiria y no referencia a una valquiria sino que directamente valquiria pues es nórdico aquí estoy metiendo muchas hostias pero este sitio tiene que tener más cosas no solo la prótesis esa vale, por ahí si llego no hay nada estamos literalmente al otro lado vale, me voy a marcar un punto de refe no quiero problemas el caso es que nos estamos hinchando a farmear no chupes vale, por aquí no se puede saltar sí este era más tocho esto nos parece oculta igual es por ahí eso parece ser ya el centro del castillo a ver si me disculpa ojalá un punto de control lo que me parece flipante es que puedo subir otro nivel ya pronto check point como mola el check point a ver inventario lo primero es todo necesitamos 6.000 creo sí serán suficientes sí vale pues otro nivel de gratis y huir de nivel igual me subo no demente pero es que sube muy poquito más vida a ver perros literalmente perros o sea o sea que aquí hay un boss que se ha robado tremenda espada a ver esto se estará grabando guay bueno iba a ponerme a mirar con los perros aquí vale he visto perros peores vale a ver de puti madre se está grabando GG y mucho harry potter esto es un asesino nuestros amigos de la ballesta con triple disparo que eran muy buena gente os acordáis vale aquí es donde está el boss manual de perfumista Messi ahí conviene saltar o no nos llevaría al otro lado donde muy seguramente hay un checkpoint juli zack tengo tu armadura no me vas a matar vale si haces trampas igual si que es esa mierda ala curadito veis como es la clave esa piramancia luciana haga dorada a ver tú déjate de ballestas porque no molan nada a ver más caballero imputre fastible imputresible eres bobo eres bobo vale estos estos si que son los verdaderos bosses ese perro más tocho si pero bastante más vale let's go vale ascensor aquí habrá un checkpoint no verdad es que si hubiera uno aquí esto es para activar un atajo le ha dado la típica patadita a la escalera vale aquí no había un perro si lo escucho lo escucho pero no le veo esto va a ser un atajo también pero no vale aquí no hay un punto de marrica debería haberlo bueno pues un boss y solo tenemos cinco viales lo cual es malo a ver tú bueno le estamos reventando más o menos pero bueno otro de esos combates que me gustan a mí que son en zulos donde no hay espacio para escapar efigie de marica 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 chile chile ahora vale no me he puesto el modo turbopaja es Tagger estuneado. así es como me gusta a mi. y una hostia de gratis como me he salvado? no lo se. pero hasta hoy picardo. vale, espada de ejecutor me hariais. escudo de grande de zarza y no me da la armadura o algo vale, aquí imagino que nada más. seguramente me deje cosas pero bueno, si me las dejo ya volveré. no me ha dado muchas almas, la verdad no vale, pues vamos a llevarle el brazo a la sin brazo que era aquí le vamos poniendo los parches a ver señora, le traigo un brazo de valquiria espero que sea de su talla ahora, me trajo que ella se ha pasado y... ¿me dais este brazo? gracias, estoy en tu deuda de nuevo. creo que si el brazo sirve bien, podría ser posible para mí wieldar el brazo de nuevo vale, pero voy a descansar a ver porque es posible que se ponga el brazo y siga aquí y no es que se haga pirado ya no está, ¿no? vale el siguiente punto creo que no podemos ir ¿qué deberíamos hacer ahora? lo del lobo, el lobo en teoría estaba en necrón en necrón no hay una mierda así que no sé cómo continuar esa misión vamos a ir aquí a ver si podemos mejorar la ochigatana y después pues podríamos mirar más cuevas más que nada porque no podemos comprar todas las piedras todavía ah, vale, vale lo que venía a hacer aquí ¿os acordáis que encontramos a la... a la soldado esta a la bárbara por así decir que es la clase de guerrero o lo que sea en la aldea a ver, os enseño nos enseño el mapa en la aldea esta mirando unos cadáveres o no sé qué pues luego si hablamos con ella que no está aquí mierda no está aquí a ver, no tenemos no está aquí maldita sea si estuviera aquí nos podría dar un talismán que es el equivalente al anillo de Hagel en teoría no lo daba después de la invasión de este tío pero si ya no está aquí pues F habrá que encontrarla igual si voy allí la puedo ver parolidiozón a ver, estaba por aquí la tía mirando unos cadáveres por aquí aquí y aquí no la veo si no está aquí F si, pinta F pues nada vamos a intentar a ver esta cueva creo que la hicimos o no la hicimos o era esta y una de necrolimbo y yo sé que en un entre un episodio y otro me puse a farmear y había una cueva que descubrí de casualidad y puse el punto de la gracia que había ahí para activarla pero no la llegamos a hacer así que nevermind vale aquí habrá una pelea o ahí es donde hay que ir para el ascensor igual vamos a ver que jode mucho dejarse tantas cosas la verdad vale aquí estamos saliendo que esa es la idea o igual no estamos saliendo a ningún log que no sé como llegar aquí la verdad igual había que haber ido por el otro lado vale ahí hay una cueva si me deja activar esto es que no lo hemos hecho vale nos la indica aquí justo voy a probar el anillo este a ver si sirve el del gato a ver no sirve no comprobadísimo 32.000 almas es que te ponen el lobo este en todas las pantallas de carga como no se te va a antojar la armadura la del lobo ese vamos a ver vale ahí están mis almas las veo pero ahora en serio no sé cómo llegar al ascensor en teoría nos lleva a la siguiente zona del mapa igual es por la parte de abajo de por aquí es que la lógica indica que habría que meterse por aquí y luego en vez de salir por aquí salir por aquí así que vamos a ver pero es que si me adentro más nos va a llevar aquí a ver si es esto la alcoba de la reina no santuario del árbol águero igual es esto tú no has sellado y esto porque está ah vale era una una mina que ya hicimos pues no pues no sé puente sagrado ah vale igual es aquí aquí había un ascensor pero nos llevaba creo que a la otra parte y ya está vale esto no es era esto pero es que esto nos llevaba ah bueno este es el el de llegada ¿no? el de subida era por aquí ¿no? va ni puta idea esto donde nos dejaba bua chaval que liada mira ya voy a probar primero es que esto tiene pinta de ser una torre de activación a la cual hay que ir si o si vamos primero aquí por probar ahora mismo no caigo donde hay otro ascensor de estos pero el caso es que tiene que haber otro de Dectus tiene una pinta de que no va a ser este efectivamente aquí tiene que haber otro ascensor si o si pero por aquí hay un muro igual hay que tirar por la esta de la reina por la izquierda no lo sé vale no se puede aquí hay un puto asesino ¿no? pues ya se ha pirado vale a ver donde está el chiste es que como haya que ir por las catacumbas ni idea por aquí no he visto opción para ir a la derecha vaya vale sería por aquí tal no sé qué ahí abajo creo que es muerte segura que por aquí es camino único todo el rato todo el rato sé que había otro ascensor de esos pero no sé dónde clérigo de la gran bestia no sé qué ahora mismo ni pa joder la idea gran elevador Dectus y tiene que haber más grandes elevadores vaya eh una mina que no hemos ido bueno ya iremos lectora de dedos pues nada yo creo que toca que investigar mejor el igual es esto trono de Elden ni idea que como llego aquí me cago en Diego bueno a ver vamos a hacer el boss ese que había por aquí dónde era ahora tampoco me voy a acordar ah vale aquí que había un salto con el caballo se 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 que si no vamos a estar mirando el mapa todo el rato y no es plan ahí ya saco a este man vale a ver si ahora puedo hacer algo va a ser que no madre mía y ¡Pum! ¡Joder! ¡Pum! El mímico ya está en las mierdas Se come todas, es bobo o sea, el mímico estaba detrás mía vale, que bien el mímico estaba detrás mía, en teoría el bicho no le daba por alcance y se la come igual que yo creo que hace más el imbuir en magia a ver si puedo imbuir en magia no puedo ver los encantamientos que tengo normalizar hechizos, si aquí está pero si me pongo un bastón voy a tener fatroll peso 3, peso 2.5, a ver vale, pero me sirve a ver si así, voy a perder las almas todo el rato, pero bueno le he dado a fijar vale, esto lo hace más no mucho más 1,2,3 1 hay hay ya ahí lo llevas vale, fase 2 pobre Mimic, es bobo ahora sí, ha puteazos aéreos está complicado el bicho este el Mimic va a palmar, no le puedo curar de ninguna manera ahí está, ha palmado vale, ha cumplido su función más o menos oh mierda nada, este boss es muy jodido con este arma al menos el caso es que le hago bastante daño en esto pero nada, muertísimo si el Mimico hiciese lo que tiene que hacer que es ponerse magia en el arma pero no no y se ronan Конечно, son las runas y la gente va a conseguir vale, hay que ser un poco más agresivo si me imagino pero no tanto vale, buena tanqueada ahí está el Mimic, ahora bien con su arma imbuida en magia vale, buena tanqueada Mimic, muchas gracias ahí, tanqueando a ver si se cura el pobre Mimico, es tonto definitivamente es tonto a ver, que me da tiempo se ha muerto ya el Mimico no, pero ahora sí a ver no tengo más magia lo cual es malo se me va a gastar el efecto de la magia si no se ha gastado ya joder, lo que pega es esta mierda joder no me da tiempo a pegarle no hay nada, muérete coño qué pesadilla a ver cuánto da de experiencia 21.000 bueno, hombre, piedra de forja piedra de forja 6 y un arma Messi a ver, inventario voy a gastar las almas que esto no sé cuánto da no va a ser suficiente para subir de nivel no, 66.000 necesito más o menos vale, ahora que subiría yo fuerza igual renta un puntito de fuerza vale pues no sé si explorar esta mina la que hemos visto antes donde era había dejado un punto bueno, ya que estoy aquí a ver si se puede hablar con Rani o Rani no pues nada el otro ascensor está aquí pero cómo se llega la ruta de Rolls debería ser intuitivo ay, Dios mío trono de Elden no sé qué el caso es que nos dio la info seguro tipo vete a no sé dónde igual es aquí ya, pero ahí no se podía ir bueno, yo voy a volver aquí por si apareciese el lobo hay un combate doble pero bueno tenemos al Mimic que le van a crujir como siempre pero algo es algo a ver ah, no hay combate doble perfecto aquí debería estar el vale, esta nos da un gesto y ya está aquí nos debería salir el hombre lobo el Blight ese o que sea a ver el man este de aquí ya no está no no la que hace el hombre lobo humildo la hermosa la celebración fue espectacular estaba con la risa y con la maledad todo lo que necesitaba fue una muerte hermosa finalmente no, no me importa en este tengo un trabajo en mi viejo negocio podrías decir nos encontramos si la fecha Vale, pero no me da nada. Vale, voy a viajar a ver si es posible donde radan. Porque también puede aparecer aquí. Vaya lío de misiones. Le hemos dado la... La cosa esa... Sí, mira. Este man que hace aquí. Jalura. Bueno... Fue una batalla maravillosa. Sí, por el otro lado... No hay nada más que un croc. Un golpe fue todo lo que me llevó a romper. Y por mi interior... Después de eso... Y como tal... No puedo superar para enfrentar a alguien como tú. O sea, que este se va a querer pegar con nosotros cuando se haga más fuerte. Vale, pero por aquí debería estar... No ese, sino el lobito ese. Pero... Estas dunas dicen que tienen que ver con... Con la pelea final contra Gael en Darsus 3. Pues muy parecido a estas dunas. Y que por eso Gael estaba... Loquito, ¿no? Por la podredumbre esta. Aunque en Darsus 3 era otra movida. Pero bueno... Cada quien con sus cosas. Vale, pero aquí nada. Estoy ya con el resquemor de cómo avanzar. Y vamos a ir aquí, pero no se puede. Pues como no haya... Algo en el... Ah, igual es ahí. En el Necrolimbo. Pero estaba cerrado, ¿no? Ah, también quería hacer una mini guía. Porque conseguimos el Artiesar ese, ¿no? Es un talismán que con poca vida pegamos mucho más. Pero aquí se conseguía el... El equivalente, pero en defensa. O sea, tienes lo mismo, pero en defensa. A ver... Llegar de nivel, hacer que pase el tiempo, ¿no? Médica migragrosa, esto. A la noche cera. Vale, pues una vez anochecido, os enseño el mapa. Estamos aquí en el Necrolimbo. A la derecha del... Castillo de Godric. En la cabaña de la Comilina Tormentosa. Vale. Pues por aquí... Cuenta la leyenda. Está el talismán equivalente al Artiesar, pero de defensa. O sea, con poca vida el Artiesar te daba mucho ataque, pues con poca vida... Este talismán te salva de un golpe. Los dos combinados puede estar muy bien. A ver dónde era. Era aquí en esta... En esta vaina, ¿no? Aquí había un montón de cositas brillando. Tú decías, ah, vale, pues las cojo. Qué bien. Pero en ese momento... ¡Pum! ¡Vos! Pues nada, no sale. Igual aquí no es. Es más para la derecha. Vale, debería haber como gigantes, ¿no? Es más para la derecha. Vale, aquí tenemos un punto de la jiji que no hemos ido. Pero vamos, que el boss debería estar ahí. Si no era ahí, era aquí. Pero no lo tiene más. A ver. Aquí como referencia estaba el... La casa del... Del maneste. Es que ahora no sé si es esto... O si es aquello. Vale, ahora sí. Vamos a conseguir el maldito talismán. De defensa con poca vida. Eso te salva de un golpe, ¿vale? Y estoy yendo al revés. Debería haber gigantes. Si no veo gigantes... Sí, sí los veo. O sea, tenía como referencia a los gigantes. Los gigantes y la cabaña. Por tanto, es para allá. Será encima de esa. O sea, no se puede tener... Como referencia al nombre de una cabaña. Porque, por ejemplo... Cabaña del... Del artista. Hay un montón de cabañas del artista. Vale, aquí está el bicho este. Asqueroso. Que es el que nos va a dar el talismán. Toma. Le humillamos. Básicamente porque... Tenemos mucho nivel para esta zona. Bueno, igual nos pega un... Ya no me estés picoteando, güey. Vale, voy a separar a la cabra. Toma. Ya no estés picoteando, güey. Las patitas, válgame. Y ahora sí, por fin. Nos da... Espada ramificada con plumas azules. Que es el talismán equivalente. A ver, os voy a enseñar los dos. Conseguimos este. Que sería como la artiesa. El anillo de lágrima roja. Que aumenta la potencia de ataque cuando... Cuando los PS están bajos. Pues esto es lo mismo. Pero con defensa. Te pone un escudo que te salva de un golpe. Y ya está. Vale, esto me lo voy a quitar. Porque no sirve de nada. Eh, tengo fat roll. Ahora. Y el tema de las misiones. Debería apuntármelo. Porque si no es un lío de narices. A ver, voy a matar al bicho este. Porque si no, no voy a poder abrir el mapa. Vale. Vamos a ir. A ver si por casualidad se abriese o algo. Yo que sé. Es que ahora mismo no recuerdo como se subía. Al lado del norte. Al otro lado del muro. Sé que es con un elevador. Pero no sé cómo se accede a tal elevador. Y esto no se va a abrir, ¿no? No. O sea, hemos venido aquí para nada. Esto lo quito. ¿Será esto de aquí? No creo. Tiene que ser aquí. Seguramente tenga que venir aquí. Avanzar por los patios tal no sé qué. Abrir alguna puerta. Que igual será esta de aquí. Vale, vamos a investigar. Porque me suena que es algo de eso. O una puerta por ahí. O un patio o lo que sea. Vale, ¿dónde estoy? Y encima de noche. Para más diversión. Vale, eso de ahí es un arco. Que se llama arco negro. No tiene nada especial. Pero ahí está. Por si lleváis una build de estas calabéricas. Pues para que haga juego. ¿Esto qué es? Con esto podría mejorar la Oshigatana. Vale, es que no estoy dando con el punto de control que quiero. Eso pega mucho, ¿eh? Pero no. Ya está bien, Darkito. Toma, muy bien. Ya estaría. ¿Qué me das? Unos guanteletes. Ahí está. Este no da guanteletes. Vale, o sea, esta puerta no es. Eso está claro. Tiene que haber un portón gigante o algo que nos lleve directamente al elevador. ¿Dónde puede estar? Pues, ah. Estamos yendo mal. Muy, muy mal. A ver si aquí. Sí que había un camino principal. O sea, como una vía principal. Muy grande, que es esta de aquí del mapa. Y abrimos un portón de dos. Vale, este es el mismo sitio donde hemos estado. Pudiera ser. Pudiera ser. Toma. Se ha notado subir esos puntitos de fuerza, ¿eh? No veo ni miércoles. A ver. Un poquito de luz. Que no tiene pinta de ser ese punto de control. Mirador de la avenida. Amoralla oeste de la capital. Creo que había que abrir una puerta que llevaba un patio. Tipo así. Bueno, igual así no. Pero algo así. A ver. Algo tipo por ahí abajo. Mr. Parkour again. Joder con las trompetitas, macho. Dejadme mirar el entorno, maldita sea. Vale, esta es la avenida. Hemos abierto esta puerta. Pero igual era la del fondo. ¿Cómo bajo ahí? Por aquí. Es que igual es tan sencillo como hacer así. Y luego así. A ver, quita al perro. De todas formas, el camino me lo estoy inventando. Literalmente estoy atascado. Es que igual es por allí. Tiene pinta. Porque abrimos y no llega a entrar. Creo. No, 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 no. Igual es por ahí, sí. Hostia, que me persigue el... Parachancla este. Hostia todo lo que hay aquí, ¿no? Nada, nada. Salimos por patas. Ahí. Vale, ¿va a ser esto? Sí. Esto ya tiene mejor pinta. Creo. Vale, se abre el mapa. En caso de que me deje. Vale, vale. Si era. Todo el rato era por aquí. Back my asshole. Oh. Tremendo de algo. Oh. Messi. Sí. 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 Tremendo de algo. Te quito, perro. Y tú. Joder. Me sonaba que era algo así. A ver. Esto es un pause. Like a pause. Like a pause. Messi. Bocadillo chorizo. Messi. Bocadillo chorizo. que hace ah que me pincha vas de loretta por la vida o que es que me ha pegado ah que tiene un amigo arquero ahí dios lo que pega las flechas esas ya no es tan divertido vale vale yo me iba en realidad ah es carajo eh que hace ahora que tremenda de bola ya me puede dar algo ah hombre piedra de forja Messi Messi a ver y en la nieve creo que era el siguiente paso para la misión de Milicent me gustaría tener más barra de magia eso también es verdad por lo menos el doble por aquí detrás no hay nada aunque me ponga el farolillo no verdad el punto de la jiji me sirve a ver tremendo de item fuego con hielo ni idea vale vale por aquí hay mucho que explorar hostias 850 bueno como veis los de Kaeli son los mejores los mejores para farmear esto fijaros que estamos más a tomar por culo en el juego y dan menos experiencia salting 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 que hay por ahí abajo escucho escarabajo de tal que no se pegan no se pegan entre ellos que bien que fresco que golpe más justo en toda la mocha era una trampa el maldito escarabajo o sea o sea que aquí hay que sudar de los enemigos que está claro yo he venía por esto ya está vale ya me he perdido que sí a ver mis almas mis runas mi no se que vale encima no era de de los buenos son de estos normales que te curan los estus no hay un punto de la gracia por aquí estoy en la boca de algo a de una calavera gigante bueno es saberlo me encanta no poder pegarle qué raro que no haya otro punto de gracia allá a ver ah que bien paso de hecho iba a hacer también lo del ahora ahora si vemos esto de aquí vamos por allá iba a hacer lo del caballero ese no caballero no el clérigo bestia y os iba a explicar el por qué hay veces que os ataca y eso es cuando ya le habéis dado un montón de de raíces las suficientes no sé si tendrá alguna pero si veis que os ataca que puede ser el caso como ahora pues solo hay que pegarle un poquito le pegáis así tal no sé qué hostias bueno él también también os puede pegar a vosotros como es otro vale he muerto no pasa nada era una de las opciones que pueden pasar el caso es que si os ataca es porque ya le habéis dado bastantes bastantes raíces vale ahora te vas a pegar con dos bueno no debería porque el mimic es gilipollas y a lo mejor se van a zarzar con él más de lo de lo que debería pero llega un punto en el que se rinde y luego ya se muere solo joder así que cuesta ¿no? el desgraciado este vale ahora quitamos al mimic y hablamos con él como veis está hecho mierda vale dice que ya basta por favor veis se rinde y ahora si descansáis si no le pegáis más se pone aquí otra vez y ahora dice que perdón que no sé qué y te da cosas y se mueren vale todavía no pues descanso otra vez no pasa nada le damos tiempo bueno igual un poquito más de tiempo vamos a hacer que pase el tiempo vaya por ejemplo ya está relajado relajado no me habla igual es porque no le di las suficientes como para que me suelte todo de golpe el caso es que ahora no sé si habrá que darle tiempo o algo debería de darme un montón de cosas o igual no le di suficientes raíces para que pase eso bueno la otra opción siempre va a ser matarle no bueno si no da nada tomar la vía no diplomática y lo matáis lo que sea y aquí intentando hacer la vía de cómo conseguir todo lo que te da bueno ahora mismo estamos comprobando estamos comprobando si ahora mismo lo mato me da todas las cosas que te da antes de palmar le puede dar las suficientes raíces como para que pase este evento de que se rinde y va a decir se surrender vale no me pega ni hace nada se rinde luego descansáis en la hoguera os habla os habla bueno habláis con él dice que su hambre ya no tiene control no sé qué no sé cuántos y os da un montón de cosas y luego desaparece así en como cuando matáis un enemigo se muere solo vaya así que nada lo vamos a intentar otra vez esta vez me voy a poner toda la mierda que pueda ahora creo que nos da ese arma no ve ni mierda pero bueno media vida nos daba ese arma que no es que sea la gran cosa pero bueno si sois muy de usar dagas y eso pues puede estar bien vale ya le he quedado poca vida vale muertísimo a ver si me da todo lo que me tiene que dar vale pues no vale y toda esta estela negra va a estar aquí siempre la hemos cagado seguramente la hemos cagado pues no me da todo lo que me tenía que dar o sea había que darle un montón de raíces antes de eso pero bueno te da la piromancia bueno la piromancia la magia esa de las garras que usa el clérigo de base bueno ya que estamos aquí vamos a matar a este más que nada porque esta espada la que dropea me gusta a ver vamos a usar esto obviamente aunque no creo que lo haga mucho a ver toma no le quitamos ni mierdas eso ese es el ataque especial de la espada bueno no le quito ni mierdas no le quito ni mierda adiós adiós Mimic que bien ah vale tenía esto entero mierda joder lo que pega creo que su debilidad es la magia pero bueno si me mata lo vamos a dejar por aquí porque ya estoy cansado 500 no está mal ah que bien que fresco fijaros que tenemos un montón de vida y nos revienta ultra combo pues nada lo dejamos aquí y ya continuaré por la parte norte porque tengo que hacerlo de milicent apuntarme como es la mierda de la misión del lobo que también quiero la armadura del lobo esta en concreto y la misión de Rani que es la bruja esa que nos da la campana al principio del juego así que nada nos vemos en la próxima crux y la misión del lobo y la misión del lobo